El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Actualmente, hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el tiempo de Pascua En esta charlita 59.14 para el tiempo de Pascua Santo Tomás de Aquino nos habla de la sed del agua viva Sábado, la segunda semana de Pascua En su discurso con la Samaritana, nuestro Señor dice El que viviere del agua a que yo le daré, nunca jamás tendrá sed San Juan 4.13 A este pasaje parece oponerse aquel otro del Eclesiástico Los que me beben aún tendrán sed Eclesiástico 24 Pues, ¿cómo nunca jamás tendrá sed quien bebiere de esta agua? Esto es, de la sabiduría divina Cuando dice la misma sabiduría Los que me beban aún tendrán sed Entonces, de un lado, nuestro Señor dice El que viviere del agua a que yo le daré, nunca jamás tendrá sed Y después en el Eclesiástico dice Los que me beben aún tendrán sed Como consiguiaste dos palabras de la Sagrada Escritura Santo Tomás nos explica esto Ambas cosas son verdades Pues quien bebe del agua que Cristo da Tiene sed todavía Y al mismo tiempo no tiene sed Pero el que bebe del agua material Tendrá otra vez sed Y esto por dos razones Porque el agua material no es perpetua Ni tiene causa perpetua Sino deficiente Por lo cual necesariamente cesa su efecto Todas aquellas cosas pasaron como sombra Sabiduría 5.9 Mas el agua espiritual tiene causa perpetua Esto es el Espíritu Santo Que es fuente inagotable de vida Entonces, el Espíritu Santo siendo Dios Es fuente inagotable de vida Por eso, el que de ella bebe No tendrá sed jamás Del mismo modo que jamás tendrá sed El que tuviese en sí una fuente de agua viva 2. Por la diferencia entre las cosas espirituales Y las temporales Pues aunque unas y otras produzcan sed Sin embargo, esta es de distinta manera Porque lo temporal, lo terrenal Una vez poseído No produce ciertamente sed de sí mismo Pero sí de otras cosas Mas lo espiritual quita la sed de las otras cosas Y produce sed de sí mismo Por eso, los santos Mientras más progresan en santidad Más se olvidan de las cosas terrenales Y tienen sed de ir tras las cosas divinas La razón de esto se funda En que lo temporal, lo material Lo del tiempo Se estima como de gran valor y suficiente Antes de ser poseído Entonces, antes de poseer algo Uno lo estima mucho Pero una vez que se tiene Como no se encuentra de tanto valor Ni suficiente para aquietar el deseo Calmar el deseo No sacia ese deseo Sino que provoca el deseo De poseer otra cosa Lo espiritual, dice santo Tomás No es conocido Sino cuando se lo posee No sabe ninguno Sino aquel que lo recibe Apocalipsis 2.17 Y por lo tanto No provoca ningún deseo Antes de ser poseído Entonces la gente Que está en pecado Lejos de Dios Que no conoce las cosas de Dios No las desee ¿Por qué? Porque ni sospecha lo que son Pero cuando se lo tiene Y se lo conoce Lo espiritual Entonces deleita el corazón Y mueve el deseo No ciertamente para poseer Otra cosa Sino como es gustado perfectamente A causa de la imperfección Del que lo recibe Profoca una posesión perfecta De esta sed se dice Sedienta está mi alma Del Dios fuerte Salmo 41.3 Esta sed No se quita del todo En este mundo Porque no podemos recibir Los bienes espirituales En esta vida Y por consiguiente El que viviera de esta agua Todavía tendrá sed Ciertamente De su perfección Entonces más un alma Se perfecciona Más tiene sed De caminar el camino de Dios Y perfeccionarse Pero no tendrá sed jamás Como si faltase el agua Pues como se dice En el Salmo 35.9 Serán embriagados De la abundancia De tu casa En efecto En la vida de la gloria Donde los bienventurados Los santos Beben perfectamente El agua De la gracia divina No tendrán jamás sed Entonces nuestro Señor Entonces nuestro Señor dice En San Juan 4.13 El que viviera del agua Que yo daré Nunca jamás tendrá sed Esto significa Que los santos En la gloria Beben perfectamente Del agua De la gracia divina De la santidad Y por lo tanto No tendrán jamás sed Bienventurados Los que han Hambre Y sed de justicia De santidad A saber En este mundo Porque ellos Serán hartos En la vida De la gloria San Mateo 5.6 Todo esto lo dice San Juan Capítulo 4 Perdón Santo Tomás de Aquino Explicando San Juan Explicando el capítulo 4 De San Juan Entonces El que viviera del agua Que yo le daré Nunca jamás tendrá sed Es decir Cuando un alma Está en la gloria Bebe de la gracia Divina Y por lo tanto Está totalmente saciada Nunca más tendrá sed Los que están en la tierra Todavía anhelan No lo poseen perfectamente Por eso dice Los que me beben Tendrá un sed Mientras más uno progresa En santidad Más lo busca uno Pidamos a Dios Grande sed De las cosas divinas Y no nos dejemos Atrapar Por este mundo Perdido Y pecador Que Dios los bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo